Hola, buenos días. Estación preparada para activar el castillo de Jarafuel, como siempre con el Icon 7000, alimentación a batería y aquí el castillo de fondo, o que queda del castillo, mejor dicho. Los restos del castillo de Jarafuel, está dentro del municipio de Jarafuel. La referencia para el castillo es Charlie Víctor 059, Charlie Víctor 059. Para monumentos, Mike Víctor Víctor 0726, castillo de Jarafuel. Existe otro castillo, pero está fuera del pueblo y lo sacaremos otro día. Pues esta es la vista que se ve. Ahí está el sol dando de frente un poco, pero bueno, se puede ver la torre que queda y el resto, pues muy poquito ya. La subida al castillo, que es a pie por aquí, por estas escaleras que se ven aquí. Y aquí antiguamente también había una ermita, que queda por aquí la torre con la campana. Pero la ermita ya desapareció hace aproximadamente 20 años. ¡Gracias!